Creo que ya estoy lista. Hey, ¿qué onda mums? Yo soy Karen y bienvenidos a mi canal. Bueno, pues les quiero dar la bienvenida a mi canal porque me estoy estrenando como madre. Y también, pues porque estoy desempleada actualmente. Pero bueno, el título es ¿Qué tengo que llevar en mi pañalera para el hospital? Lo que yo llevé para el hospital el día de mi parto fueron cosas de cuidado y aseo personal. Principalmente cosas que me iban a servir para el baño. Entonces yo armé para mí una bolsita, una tipo cosmetiquera, donde incluí cosas de cuidado y aseo personal. Entonces lo que yo incluí aquí fue desodorante básico, incluí estas donas para el cabello que son súper, 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 súper funcionales. Incluí mi crema para los labios. También incluí mi cepillo del cabello. Incluí shampoo, algo de shampoo también. Incluí jabón, jabón corporal, si es que ustedes utilizan algún jabón corporal. Y también yo me llevé mis cremitas que yo utilizaba en el embarazo. Que eran algunas cremas, como esta de Eternal Secret, como estas, por acá tengo otras, ok, perdón por atrevesarme, sí. Mis cremitas que yo ya utilizo del diario y también me las llevé de partida. Dije, ¿por qué no me voy a consentir, no? Bueno, voy a resaltar algo que es bien importante que ustedes deben de considerar. Yo me alivié en un hospital privado, en un hospital que se llama Dalinde, aquí en la Ciudad de México. Pero esto es lo que yo llevé en mi maleta y lo que yo creo que todas deberíamos de llevar al hospital en cualquier situación de que nos van a hacer una cirugía o algo así. Siempre llevar cosas de aseo personal es muy importante llevarlo. Sí o sí, ¿no? Adicional, pues también me llevé mi cosmetiquera, donde traigo pues mis cosas normales, mi maquillaje, pues para verme más o menos mona, ¿no? Me llevé lo que es este, pues mi máscara de pestañas, me llevé también mi rubor, me llevé por ahí un poquito de polvo para no verme tan pálida después de la cirugía. Bueno, eso es lo que yo llevé en cuanto a cosas personales en mi propia maleta, es decir, que también llevé una maleta para mí y una para mi bebé. Entonces, lo que también llevé yo fueron un par de sandalias, se los voy a mostrar, es un par de sandalias. Llévense sandalias, llévense una toalla para que se puedan secar después del baño, una o un par, dependiendo. Y también yo me llevé a la clínica una bata para sentirme más cómoda durante mi estancia ahí. Entonces, yo llevé una batita como esta, que no es muy larga, ni muy corta, ideal me la podía subir, para cuando fuera al baño de manera sencilla me la subí, me la subía para poder hacer de manera más cómoda. También, este es su complemento, que es como un tipo kimono, que también me ayudaba para levantarme y ir al baño. Yo escogí que tuviera, pues prácticamente estos tirantitos la bata, porque yo pensé que eso me podía ayudar y me podía servir para el momento de amamentar a mi bebé. Entonces, hay que también tomar en cuenta ese tipo de detalles que te puedes estirar o hacer más grande el tirante para que puedas dejar libre el pecho y puedas así amamantar a tu bebé sin problema, ¿ok? Yo me llevé este, también me llevé un par de calcetas y para salir del hospital me llevé ropa cómoda. Por ahí dice el mito y por ahí dicen las mamás, que yo no sé si sea verdad o no, que cuando sales del hospital tienes que cubrirte la cabeza y todo eso por aquello de que tomas aire. No entiendo muy bien, si ustedes lo entienden, pues escríbanlo acá abajo en la caja, porque yo no comprendo muy bien. Pero por si las dudas llévense algo para cubrirse la cabeza después de la cirugía, cúbranse muy bien los pies después de salir del hospital y pues esas son mis recomendaciones. La pañalera en Amazon, que es esta que está por aquí. Ah, es importante también, no sé si a ustedes les interesa saber, pero mi bebito pues ya nació, mi bebé tiene cinco meses, una semana. Nació en el mes de septiembre del 2019 y pues para que sepa, pues estos son consejos que yo les puedo dar porque fue lo que yo utilicé. Y más adelante, en los próximos videos también tómenlo en cuenta porque pues es en mi experiencia, en lo que yo he utilizado durante estos cinco meses, ¿ok? Yo sé que no todos los embarazos son iguales, que no todas las mamitas son iguales, pero yo les hago mi aporte y espero que les funcione y que les sirva de algo contarles mi experiencia, ¿ok? Y también mostrarles mis monerías. Bueno, pues yo compré esta en Amazon, es una mochila de la marca Skip Hop, no sé si la puedan ver bien, ay creo que no se ve. Bueno, es de la marca Skip Hop, esta la conseguí en Amazon, esta marca Skip Hop me parece que hace más diseños como de mochilas y también de pañaleras muy lindas. Les voy a dejar acá abajo la descripción por si les interesa. Esta pañalera viene así, trae una bolsita aquí, no es muy espaciosa, pero bueno, trae esta para que pues puedas colgar algo, eso en algún chavero o un identificador de tu bebé. El mío no lo trae aquí, lo colgué en otro lugar y pues se abre de esta manera. Trae un cincho y acá trae un compartimiento aparte secreto que es como donde, bueno, esta pañalera también incluía un cambiador, es decir, que es como, ahorita no lo tengo aquí a la mano, discúlpenme, es un cambiador que para cuando estés fuera en un restaurante o algo así, puedas poner a tu bebé encima de él y no lo tengas que acostar como directamente en el plástico, en el cambiador que está ahí. Entonces me gustó. Se amarra con un ganchito así, se amarra aquí. Aquí tiene estos dos cordoncitos que sirven también para ponerse en la carriola y tiene pues aquí al lado unos compartimentos, unos poches así, que no tiene nada más. Bueno, sí, solo colgué a mi bebé porque mi bebé va a la guardería, entonces me piden identificar mi pañalera. De cualquier forma, yo también ya le puse aquí una estampilla que mandé a hacer que se planchan con el nombre de tu bebito porque en la guardería nos piden todas las cosas marcadas. Si ustedes quieren un video sobre las guarderías de el IMSS en la Ciudad de México, por lo menos en mi experiencia, yo les puedo hablar porque mi bebito va a la guardería desde los 46 días. Ya sé que suena cruel, pero pues mamá tenía que trabajar. Bueno, entonces, esta pañalera yo llevé y... Ah, me faltó mostrarles. Acá trae otro compartimento que es una bolsa así y también está un poco amplio. Tiene aquí otro compartimento y únicamente así, ¿ok? ¿Qué es lo que llevé en la pañalera de mi bebé? Bueno, pues mami, o sea, yo, Karen, tenía mucho, mucho tiempo libre en casa porque yo ya estaba de incapacidad. Entonces, lo que hice fue idear y buscar formas de cómo, pues, llevar a mi bebé súper cómodo al día, en su primer día de nacimiento en un hospital, ¿ok? Porque también recordemos que vamos a estar en un hospital, que nuestro bebé también, que a lo mejor no estamos en la comodidad de nuestras casas, así que lo más importante es llevar todo lo que, lo esencial, tomando en cuenta que no vamos a estar en casa, ¿ok? Yo compré estas bolsitas que son tipo Ziploc, que se abren así, ¿ok? Compré una caja así en Walmart que traía varias. Les voy a armar un paquete. Yo lo que hice, porque, pues, según yo me iba a quedar cerca de tres días en la guardería, ¿no? Entonces, en la guardería. Estoy viendo las cosas aquí de la guardería, no les miento. Tres días en el hospital y dije, ay, ok, este, pues, voy a mandar cuántas mudas de ropa para mi bebé. Les voy a ser bien sinceras, yo me llevé cerca de seis a nueve mudas de ropa para mi bebé, únicamente para sus días que iba a estar en el hospital, ¿ok? Y les recuerdo que yo me leí en un hospital de la Roma, un hospital privado, pero también investigué en el IMSS qué pasa, ¿ok? Vamos a hacer un paréntesis y continuamos con los paquetes. Yo lo que le armé a mi bebé esencial en una bolsita de estas fue, y lo que les voy a enseñar, es muy tierno porque, déjenme les cuento que yo les voy a enseñar el día de hoy la ropita con la que mi bebé salió del hospital. Esto es lo que, ay, perdón, ya les moví la cámara. Perdón, 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 esto es lo que yo le llevé a mi bebé el primer día cuando me lo entregaron para llevarlo a casa. Entonces fue un pañalerito de estos. Yo les recomiendo que compren bastantes pañaleros, estos son esenciales, de verdad. Son muy económicos, venden paquetitos en todos lados. Este que yo le llevé es de la marca Baby Crazy. Me parece que este era talla 0 a 3 meses. Y me gustó mucho porque es rojo, es un color muy fuerte, muy llamativo. Se supone que para no causarlo, no le hicieran ojo a mi bebé en el hospital. Y me gustó también porque traía una estrellita. Este me costó en Baby Crazy, estaba en oferta en 90 pesos más o menos, si no me equivoco. Y bueno, este yo le llevé a mi bebé. En Baby Crazy la ropa es muy económica y es de buena calidad. Recuerden que los bebés dejan la ropa rapidísimo, yo se los puedo decir con seguridad. Que sí, que sí, en realidad, los bebés crecen muy rápido. Bueno, pues yo me llevé esto, así de voladito. Y aparte mi mamá le había regalado como, como, como un trajecito. Entonces mi mamá me dijo, yo te lo regalo, pero ese trajecito es para que mi nieto salga del hospital así. Entonces yo tomé mucho en cuenta a mi mamá. Y claro que sí, este es de la marca Absorba París. Así dice, no sé qué marca sea esa. Y es de cero a tres meses. Pues bueno, las famosas etiquetas que les contaba, ¿no? Que en la guardería me hacen comprar, bueno, más bien que toda la ropa incluya etiqueta para no perderse. Este fue encima del pañalero que les mostré rojo. Me gusta porque es súper cute, súper tierno este, como un conjunto. Es una ropita demasiado linda, mírenla ustedes. Vean, la telita es como, no sé, es muy bonita. Bueno, y bueno, esta fue su chamarrita del conjunto y este fue su pantaloncito. Bueno, esto venía dentro de la bolsita Ziploc. Muy bien ordenadito. Ok, van a decir, ¿por qué está agachada y así? Estoy ordenando mi paquete de ropa, ¿ok? Entonces, esto venía dentro del paquetito de ropa. Y claro que no me podía faltar dentro del mismo conjunto llevarle un gorrito. Este me lo regaló mi mamá, no sé, lo compró, lo tejió, no lo sé. Y pues yo le llevé este gorrito hermoso que le quedaba muy grande, pero ¿qué más da? Porque lo iba a proteger muy bien del frío. Recuerden que pues bebés son nuevos en el mundo, están como descubriendo el clima, descubriendo el mundo, conociendo a sus papás. Entonces, por si las dudas, es mejor cubriendo la cabecita. Le llevé este gorrito y también le llevé un par de calcetitas para que me lo dieran así. Estas calcetitas yo las compré en Carters. No, mentira, las compró mi esposo en Carters. Y son talla de 0 a 3 meses en Carters. Me gusta la ropa, aunque es un poco más cara que Baby Crazy. Y la calidad, pues más o menos ahí se van. Entonces, yo prefiero comprar en Baby Crazy, aunque a veces en Carters tienen ofertas también muy buenas que hay que aprovechar, madres. Y bueno, esto es lo que llevaba mi conjunto. ¿Ok? Armé de estos cerca de 6, les digo entre 6 o 9, no recuerdo muy bien. Y los metí a la pañalera. ¿Ok? Aparte, ¿qué más hice? ¿Qué más hizo Karen para esperar a su bebé? Bueno, pero es en otra bolsita de Ciploc, lo que hice fue meter cosas de aseo personal de mi bebé. Ok. 3, 2, 1. Ok, aseo personal de mi bebé. Me llevé lo que es jabón, me llevé cremita, me llevé una loción de bebito. Y me llevé un peine también para peinarle su cabellito a mi bebé. Porque es de que mi bebé estaba en el vientre. Cuando me hice un ultrasonero me dijeron, tu bebé tiene mucho cabello. Y dije, entonces tengo que llevar un peine. Y me llevé un peine también. Y también me llevé lo que son pañales. Me llevé como unos 5 pañales. Me llevé de estas que son toallitas como para limpiarles la babita después de que le dan la lechita. Y me llevé cobijas, me llevé como de estas frazadas que son muy delgaditas. Ok. De estas me llevé cerca de 3, 4. Y también me llevé cobijas, cobijas ya más, pues supongo que les conocen como hijas de bebé, un poquito más afelpadas. Con un poquito más de lanita para que estuvieran más calientitos, más calientito mi bebé en el hospital. Bueno, yo me llevé todo esto. Y todo lo separé así en bolsitas. Sí, el pañal de mi bebé dice su nombre, pero les digo en la guardería nos hacen ponerle todos, nombre todo. Y así, me llevé mis paquetitos en la pañalera de mi bebé. Ok. ¿Qué pasó? Les voy a contar. Ay, ya moví la cámara otra vez. Entonces, hubo una tremenda sorpresa porque cuando mi bebito nace, nace en la madrugada, de noche a madrugada, yo por ahí tuve unas complicaciones. Bueno, no complicaciones, si quieres saber mi historia déjenme sus comentarios ahí abajo para que les cuente qué pasó en mi parto. Bueno, pues resulta que cuando me lo presentan en la mañana, es decir, que en la mañanita cuando yo ya tenía que ver a mi bebé y estar con él toda parte del día, que eran cerca de unas siete horas, me parece, en mi primer día en el hospital con mi bebé, yo les digo, oye, ¿quieres que te dé ropa para que al rato que me traigas a mi bebé porque pues está desnudo o cómo lo vestiste si desde la madrugada te lo llevaste y no sé qué? Me dijeron, no, 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 nosotros ya le pusimos ropa aquí del hospital, ya no necesitas tú darnos su ropita. La verdad es que así. Yo les pregunté, oye, ¿por qué? Si yo traje mucha ropa para mi bebé, ¿por qué mi bebé no va a poder usar su ropita que le traje con tanto cariño? Me tardé armando sus conjuntos. Y me dijeron, ¿sabes qué? Lo que pasa es que nosotros no nos hacemos responsables los días que esté un bebé aquí y si llega a presentar alguna reacción alérgica a la ropita que ustedes vayan a traer. Entonces, para nosotros responsabilizarnos si eso llega a pasar cualquier tipo de alergia, lo que hacemos es, pues, los primeros días o los días que van a estar aquí, nosotros darles la ropita que nosotros utilizamos dentro del hospital. Que finalmente es ropa nueva, creo que ellos ya saben qué telas utilizan. Me gustaría mostrarles la ropita que me dieron en el hospital porque a mi bebé lo vistieron con ropa de ahí, también se la regalaron y todo. Pero en el momento, o en este momento, no la tengo a la mano, disculpa. Pero bueno, eso fue lo que sucedió. Entonces, de todos los paquetes que llevé de ropa, pues, el único que pude usar fue esta, exactamente esta ropita. Y así me lo entregaron, lo envuelto en una cobijita de estas y aparte en una cobija más gruesa que es donde lo saqué. Ah, es importante también que se lleven a su casa un portabebé. Estos, ok, me equivoqué otra vez. Les decía que era importante llevarse un portabebé, entonces hice un corte para ir por él. Este es el portabebé que yo compré. Lo compré, esto también yo se lo puse. Lo compré en Mercado Libre, que venía el paquete ya con todo y la carriola. Entonces, esto es lo que yo compré. Y con esto lo saqué a mi bebé del hospital. También lo saqué, pues, obviamente con esta cobijita que ya es mucho más calientita, afelpada, creo que se llama. Y bueno, aproveché también para traer las cosas de baño. Al principio les voy a mostrar rapidísimo lo que yo llevé en la bolsita de cuidado personal de mi bebé. Yo llevé esta Aveno Baby, que es un shampoo que es cuerpo y cabello. La verdad que yo ya había visto algunas reseñas, ya había estado investigando sobre estos productos. Y la verdad que lo compré y este se lo llevé a mi bebé para que lo bañaran. Sin embargo, les repito que ellos en el hospital utilizaron sus propios productos, así que no fue necesario haberlo llevado. Pero bueno, de cualquier forma, yo lo llevé. Le llevé esta cremita Huggies, que esta es la que yo utilicé durante el primer mes de mi bebé. Y también me llevé lo que es una mustela, una crema para las rosaduras, para evitar, controlar y prevenir las rosaduras que provoca, pues, lo húmedo en el pañal de los bebés cuando hacen sus necesidades. Esto yo me lo llevé, también leí algunas reseñas y según lo que usé, esto es buenísimo. Sin embargo, hay otra pomada que también utilizo que es muy buena, que siempre la traigo en la pañalera de mi bebé, que se llama Pasta de Lázaro. Es esta. Bueno, esta Pasta de Lázaro viene en diferentes presentaciones y tamaños. Y esta es buenísima también para las rosaduras, recomendada ampliamente, aunque es muy dura para esparcir, pero la pediatra o la pediatra de mi bebé lo recomienda, entonces yo confío plenamente. También me llevé una esponjita para bañarlo y como les digo, pues también su toallita, pero pues no fue necesario. Después, si quieren, les hablo de productos que utiliza mi bebé para el baño. Estos están así porque les comento que los utilicé durante el primer mes, o sea, no me los acabé, pero mi bebé tenía como una reacción alérgica, entonces yo decidí dejar estos productos. No decidí. Fue por instrucción médica de la pediatra que nos dijo, no, ¿saben qué? Ya olvídense de esos productos, ahora vamos a utilizar otros. También si quieren un video sobre eso, les voy a platicar porque a mi bebé le salió como mucho salpullido. Después mi bebé nació súper bien y después de cierta, la segunda semana, la tercera, mi bebé tenía como mucho salpullido en toda su carita. Le llamaban tal chincual o no sé, algo así y la verdad es que creo que no era eso. Yo con otros productos que nos recomendó la pediatra, la verdad es que salió mi bebé de esa dermatitis que tenía muy fea. Pues bueno, prácticamente esto fue todo lo que yo llevé al hospital para mi bebé y para mí. Si quieren que les platique la historia de mi parto, si quieren que les cuente la historia de mi embarazo. Si quieren que les hable de otras cosas, ya decoré la habitación de mi bebé, la decoré incluso desde antes de que naciera. Si quieren que les hable de las compras que hice antes de que mi bebé llegara. Si quieren que les platique temas sobre mi alimentación. Si quieren que les haga un recorrido, un tour sobre la recámara de mi bebé. No sé, tienen ideas. Todo es súper bienvenido y yo voy a estar pendiente de sus comentarios. Así que agradezco bastante que hayan visto este video. Si ustedes consideran que faltó más información, por favor háganmelo saber. Eso es todo, mi nombre es Karen y les invito a que le den like si les gustó este video y se suscriban a mi canal. ¡Chao! Bueno, ahorita que estaba editando el video me di cuenta que olvidé mencionar que tienen que tener preparadas ya sus maletas una semana o dos semanas antes de la fecha que tienen programadas. Para la fecha de parto para que se puedan llevar todas sus cosas con calma una vez que ya esté listo el bebé para llegar.